Paco Bazán lanzó potentes críticas a Fossati y jugadores y dejó polémico análisis tras la dura derrota de Perú ante Canadá por la Copa América. Imperdible. Así iniciamos con un vídeo más aquí en Gol Viral. Arrancamos con toda la info deportiva del día de hoy. Perú ha sufrido un doloroso revés en Kansas al caer por la cuota mínima 1-0 a manos de Canadá en la segunda fecha del grupo A de la Copa América 2024. A los de Jorge Fossati solo les valía ganar para soñar con la clasificación a cuartos de final pero no lo hicieron al ser derrotados con un gol de Jonathan David. Ahora, la bicolor tendrá que recomponerse inmediatamente, futbolística y anímicamente, para asumir su último reto de fuste, sostener un careo del más alto nivel contra Argentina. En aquel encuentro pueden darse algunas agitaciones en el parado técnico o ingresos que puedan marcar la diferencia como el protagonizado por Cristian Cueva frente a los canadienses. El 10 de Perú ha sido uno de los futbolistas que más expectación ha levantado en la SEA 2024 por su controversial inclusión en la nómina al encontrarse en plena recuperación deportiva. A pesar de esa circunstancia, el entrenador Fossati lo incluyó entre los viajeros y recientemente echó mano de él dejando en claro que lo tiene muy en cuenta en sus planes. Al momento que la selección peruana atravesaba una crisis de gestación de juego y pasaba serios aprietos en el score, el nono refrescó el mediocampo con el esperado ingreso de Cristian Cueva por Sergio Peña alrededor de los 80 minutos. Así las cosas, el díscolo deportista tenía un escaso tiempo para exhibir sus credenciales. A partir de entonces, Aladino se volvió en el protagonista de un partido prácticamente resuelto por toda la expectativa que representaba su nombre, teniendo en cuenta que llevaba más de ocho meses inactivo por una lesión a la rodilla de la cual tampoco quiso operarse por recomendaciones médicas. El que, en su momento, fuera uno de los estandartes de la selección mostró todo su orgullo en cada pelota que tocó y cada aparición valiente que dio. Pero lo cierto es que su versión no era la mejor y se apreciaba que estaba lejos de un estado de forma ideal. Aún así, Cueva se las ingenió para sacar de la galera una acción propia de los genios que pudo cambiar el destino del compromiso. Entrando en tiempo de reposición, exactamente en el 90 para los 1, Cristian apareció dentro del área para pegarle en primera de volea a un pivoteo de Paolo Guerrero. La pelota tenía destino a portería, pero Maxim Crepó se arrojó sobre su derecha para detener el lanzamiento con una parada extraordinaria que ahogó el grito de gol en todo Perú. Con tan solo ese simple derroche, demostró que su fútbol todavía está vigente, pero está obligado a recuperar su nivel. La desolación llegó a la delegación con el silbatazo final donde todos quedaron hundidos, incluso Cristian, aunque aún guarda un poco de esperanza para lo que viene. Duele mucho la derrota, 11 contra 11 es diferente, no te puedo decir que pueda pasar, pero las derrotas duelen. El equipo hizo un gran trabajo en un escenario complicado como el calor, pero creo estaba para los dos. Triste por eso, esto acaba en la última fecha de grupos, veremos qué pasa, ahora vamos a ir a recuperar, corregir y mejorar todo lo que se pueda para el próximo partido. Sentenció. Les pregunto, ¿es expulsión? Porque en cámara lenta, cuando uno va al bar, toda falta producto del juego, se ve más grave de lo que esa, va a planchar la pelota y como consecuencia, como inercia, el pie continúa. Eso para mí no es roja porque no hay dolo, no hay intención de romperlo, de reventarlo. Va a jugar fuerte, es un deporte de contacto. Claro, en cámara lenta, si lo pones en cámara lenta, obviamente, pareciera pues que lo quiere partir. Pero miren bien, miren esta, va la pelota y luego el pie continúa. Y el muchacho ya había pisado y obviamente después hay un contacto. Se ve aparatosa, pero para mí, para mí, en otras circunstancias, sin este bar, era amarilla. Era amarilla porque sí, claro. Claro, ves, en cámara lenta sí, en cámara lenta, con ese ángulo, es aparatosa. Pero desde otra posición, desde otra posición, desde otra posición, en velocidad real, en velocidad real, lo que hay, hay mucha demencia por jugar la pelota, como fue todo el partido. Araujo, muy bien, impecable. Una pena, lamentablemente por el León Araujo, porque la verdad que si de algo me quedo, con estos dos partidos, es que Gareca ya encontró la línea de A3. O sea, nos podrá gustar o no, yo creo que va a morir con esa línea de A3, porque incluso cuando Perú tenía uno menos, mantuvo la línea de A3. Y esta, y esta, póngala de nuevo. ¿Y esta? ¿Y esta no? ¿Y esta no? Esta tiene más intención de golpearlo y de romperlo que la anterior. Mira, 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 mira. Acá hay intención clarita de hacer daño. Eso es lo que normalmente antes primaba en las elecciones. Lamentable, porque claro, Perú ya con uno menos, se crean muchos espacios. O sea, sigue insistiendo con el sistema ese. Mientras Santa María, y está claro que Perú tiene tres defensas. Ven conmigo, y para regresar. Perú tiene tres defensas que ya se consolidaron. Ya encontramos la línea de A3. Araujo, Zambrano, Cali. Muy bien, Araujo. No se sienta mal usted. Este es fútbol. El fútbol. Y el fútbol hay que jugarlo así. Hay que jugarlo fuerte. Así se juegan estos partidos, con el cuchillo entre los dientes. Entró Cueva. ¡Ay! Y volvió la magia. Yo sé, yo sé que les cuesta aceptarlo, pero entró muy bien Cristian Cueva. Entró, sí, era para Grimaldos, pero bueno, son decisiones, son decisiones. Entró Cristian Cueva después de ocho meses de no jugar al fútbol. Cueva está de vuelta. Y yo les dije, pero la calidad nunca muere. Mueve la selección. La mueve, mira. La mueve, la mueve. La mueve. Es el diferente. Hasta que no aparezca uno así, ahí sí que vamos a hacer. Que aparezca uno. Mira, mira. Tiene eso. Tiene el cambio de ritmo. Tiene eso. Tiene el cambio de ritmo. Tiene. Va, viene. O sea, tiene osadía. No me arrepiento de haber defendido su convocatoria. Y yo creo que contra Argentina tiene que jugar más. Tu bola más clara. Mira, tu bola más clara. Mira, 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 mira. Mira. ¿Pudo ser o no? Iba a ser un golazo. Y ahí qué vamos a decir. A Martín o Marta. O sea, que el arquero estuvo espectacular. Pero iba a ser un golazo. Y esa entraba yo ponía tres. A tu nombre, Cristian. Las tres primeras eran mías. Mañana, mañana, mañana. Y esta pudo ser también a Paolo. Paolo, mira, mira. Oh, iba a ser un golazo a los noventa y cuatro. Faltaban tres para que se acabe. Y bien el arquero, la verdad. También sacó como cuatro el arquero canadiense. Es un buen arquero contra Francia. No sigura. Mira, 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 mira. Y así acabó Cristian de la cueva, ¿no? Dejando el alma. Ha dejado el alma. Nada que reprocharte. Y me mantengo en posición. Me mantengo en posición. ¿Sabes una cosa? Me he comido una gotita y me voy a poner un informe. Y yo, yo no estoy preocupado con el resultado. Yo no estoy preocupado porque entiendo que ya estamos prácticamente fuera. Con un punto, perdió Chile felizmente contra Argentina. Y habrá que hacer el milagro ganando la Argentina. El fin de semana en Miami. Yo, eso, la verdad, no me preocupa. Lo que sí me preocupa es que criticamos alegremente a Paolo Guerrero. Todo el mundo lo critica. Y si no vemos con objetividad, cuando él entra, se ordena los ataques de Perú. Porque ya Lucas es pura voluntad, es puro corazón. Las pelea todas. Y en ese afán se desordena. Es normal. En cambio, Paolo, como obviamente corre menos, economiza más, se posiciona en área y de espalda juega. Y aguanta. Y respalda. Y descarga. Y le hacen falta. Y está ahí. Entonces, lo que me preocupa no es que maletenga a Paolo. Sigo creyendo que es completamente visceral. No hay objetivo. No hay análisis. Me preocupa que un hombre de 40 años, con casi 41 años, que ya quisiéramos todos estar en ese estado atlético, de esa forma física, con esa pasión todavía, sea todavía el cambio o el recambio. No es culpa de Paolo que no hicimos más. Que no apareció uno. ¿En cuántos años? En 20 años. En 20 años no apareció uno. ¡Oh, no! Como Paolo. Igual con Cristian Cuevas. Se molestan porque están convocados, pero díganme, ¿quién de todos en el universo Liga 1 extranjero tiene esa capacidad, como tiene Cristian, de asumirse, de sentirse, de buscarla, de llevarla, de terminar literal? Ahora, claro, esta Copa América tiene que dejarte a ti la sensación que tienes que saber de que a partir de aquí, Fosati tendrá que tomar decisiones ya claras con lo que va a enfrentar o va a afrontar en septiembre. Algunos ya no van a gastar. Porque no pueden más, porque no da más, porque ya no. Y a lo mejor tendrá que ir con gente joven, sangre nueva, entendiendo que ya está afuera. La posibilidad de mundial está ahí, latente, pero bueno. Pero viendo lo que se está viendo, a lo mejor es momento de empezar a darle minutos, kilómetros a piernas nuevas y alguna experiencia que acompañe el grupo y que sea líder fuera de la cancha y por momentos dentro de la cancha. Así culminamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Gracias por seguirnos. Nos vemos en la próxima. Comenta si crees que fue justo el resultado entre Perú y Canadá. Nos vemos en la próxima.